Más de mí y récordes Ay nana, no te detendas, solo pegaste más 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 Fue por los andornillos, yo soy la cuna, parece frío Tú tienes lo que me gusta, lo que me tiene, la vida es un lío Solo te pido que muevas así, que bailes así Aprovechemos que es el momento Enséñame tu sexy movimiento Y ven, quítame la respiración Agárrame fuerte y sin compasión Con la volante imaginación Te quito el pantalón Quiero pasar la noche entera Bajo la luna llena Morena, si tú lo quieres, yo también quiero más Quiero pasar la noche entera Bajo la luna llena Ay nana, no te detendas, solo pegaste más 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 Al ritmo de mi música Te veo bailar Tú tienes la receta, me deseo No sé cómo se llama usted, pero no la dejo de ver No me quedan flipado Como loco cuando enamora No sé cómo se llama usted, pero no la dejo de ver Este movimiento me atrapa Y suena racata, racata, racata Tu cuerpo rezando el mío Y así en la cuna parece frío Y tienes lo que me gusta Lo que me tiene a mí hecho un lío Solo te pido que muevas así Te bailes así Te bailes así Quiero pasar la noche entera Bajo la luna llena Bueno, si tú lo quieres, yo también quiero más Quiero pasar la noche entera Bajo la luna llena Ay nana, no te detendas, solo pegaste más 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 Oye, ya tú sabes quién te canta Ahí va, José Lo unimos otra vez El Castillo Records Castillo Latino Bueno, Santo Domingo República Dominicana Desde España Hasta Venezuela Como dice Aymar ¡Súbalo! Quiero pasar la noche entera Bajo la luna llena Moreno, si tú lo quieres, yo también quiero más Quiero más Quiero más